¿Cuándo han visto ustedes un equipo de Uruguay tocar la pelota de esa forma? ¿Cuántos goles le metió Uruguay? Tres. Fueron tres. 3 a uno. Imagínense. Bielsa. Y Bielsa sacando pecho. No, no tanto sacando pecho, sino que antes de ese partido, tú sabes, la pareja que se llevó Bielsa por no convocar a los históricos, a Cavani ni a Suárez. Y la verdad, el equipo de Bielsa, pero mucha gente estaba diciendo, ¿cuántos campeonatos ha ganado Bielsa? Sí, pero yo creo que Bielsa es difícil. Yo soy fan, yo lo voy a decir aquí de frente, yo soy fan de Bielsa. Fíjate. Él es un filósofo. Si ustedes son anti-Bielsa. No, yo no soy anti-Bielsa, si no es el comentario, que te escuche. Pero Bielsa, ¿qué ha ganado para que le den esa prestigia? Ustedes, ustedes, cuando digo ustedes, no digo ustedes aquí en la mesa, ustedes en términos generales. Ustedes son anti-Bielsa, lo que yo voy a decir no lo van a entender. Y está bien porque son realmente filosofías diferentes en el fútbol y eso es lo que hace el fútbol tan chévere. Hay cosas más valiosas en el fútbol que los trofeos. Porque para conseguir muchas veces el trofeo requiere factores externos que no siempre están dentro del control del técnico. Así es. Bielsa me encanta porque él creo que combina lo mejor del fútbol de antes con lo mejor del fútbol de ahora. Ahora, requiere eficacia, requiere velocidad, requiere intensidad, pero también requiere imaginación, creatividad, picardía. Cuando uno mira el fútbol de club, de Guardiola, de todos estos técnicos que han creado toda esta conmoción por su estilo de fútbol, Gallardo. Todos esos técnicos le deben algo a Bielsa. Todos. Y yo creo que muchos te lo dirán. Yo creo que Gallardo incluso como jugador jugó bajo la dirección de Bielsa. Quizás estoy confundido con Pochettino. Puede ser Pochettino. Creo que fue Pochettino. Pero Pochettino también. O sea, el impacto que ha tenido Bielsa en el fútbol, a lo mejor nunca lo vamos a entender completamente. ¿Por qué? Porque no tiene propiamente la gloria para que va a dar en la historia. Pero ha contribuido. Pero ha contribuido. Mira, por alguna razón. De alguna manera, a la gloria de otros. ¿Cuántos técnicos vivos pueden decir que tienen un estadio con su nombre? ¿Cuántos? ¿Vivos? Murió. No, no. No, yo creo que solamente el tema de Bielsa. ¿Bielsa? Sí, Bielsa es el único. El estadio de Nugles. Y hace rato. Esto no es algo que lo hicieron hace poquitos. Así, años. Entonces, él ha ganado títulos. Pero es verdad lo que dice la gente. A veces le falta el último centavo. A veces lo sacan a él antes de él poder terminar su proyecto porque requiere mucho control. Yo creo que su gran, bueno, fracaso no podemos decir, pero como que eso que le hace falta es irle bien en los Mundiales. Porque cuando fue al 2002 con Argentina, teniendo un tremendo equipo, porque para que era un buen equipo, eliminado en primera ronda. Pero yo creo que... Y va con Chile en el 2010 y eliminado en segunda fase ante Brasil. Yo creo que esa ha sido como que la tarea que le hace falta a Bielsa como seleccionador. Porque nadie puede hablar, nadie puede negar lo que es el gran talento como técnico que tiene. Y lo que ha marcado era el señor Marcelo Bielsa. Y también son cosas de personalidad. Por ejemplo, choques en Chile son la razón que San Paoli realmente pudo cosechar el trabajo que hizo Bielsa. San Paoli le debe su carrera a Bielsa prácticamente. Entonces, yo creo que esto de Uruguay y Bielsa puede ser una historia muy linda. Porque creo que con Uruguay Bielsa puede encontrar a lo mejor la gloria que le falta como técnico. Mateo, ¿sabes que Francisco me contaba que Bielsa hablaba con el zurdo López? Sí, sí. Francisco Aria. Que Bielsa le llamaba al zurdo López. Tú no sabes que Bielsa... O sea... Tú sabes el lujo que es tener Bielsa en cuanto a conocimiento como el entrenador de tu selección. Tú sabes lo que dijo Darwin Núñez el otro día. Que Bielsa, después de unos partidos de Liverpool, ya de Prentepona llamó a Darwin y le dio consejos de cómo él puede mejorar su rendimiento en el Liverpool. ¿Cuántos técnicos en Sudamérica pueden llamar al jugador y ayudar su rendimiento en el club porque entiende los conceptos realmente del técnico actual del jugador? ¿Y sin costo? 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 Gracias.